¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos aquí a tu diputado TV, y reciban un cordial saludo de su servidor José Luis Cuadros Montiel, estamos precisamente iniciando su programa Leyendas del Ring, como todos los lunes, estamos aquí para hablar acerca pues de uno de los deportes quizá más populares dentro de nuestro México, parte de nuestra cultura que precisamente es la lucha libre mexicana, la mejor del mundo como se ha catalogado ya desde hace varios años, hoy pues precisamente estaremos hablando acerca de este deporte, tenemos también nuestro invitado del día de hoy, y bueno pues estamos estamos iniciando aquí en este su programa Leyendas del Ring, y para ello precisamente vamos a saludar, como todos los lunes, a Luis Cuadros Ibarra, muy buenas noches Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. También tenemos con nosotros al buen amigo, el doctor Gustavo Zabaleta, muy buenas noches doctor. Gracias por invitarme. Y también tenemos a nuestro invitado del día de hoy, precisamente aquí en Leyendas del Ring, le damos la más cordial bienvenida en esta noche de lunes, le muchas gracias por venir a Águila de Acero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches señores, buenas noches, les agradezco su invitación, y aquí estamos para tratar el tema que se incumbe. Gracias. Así es, muchas gracias. Y antes de entrar en detalles, precisamente Luis, ¿qué te parece si vamos a arrancar hoy Leyendas del Ring, precisamente con un video que ya lo habíamos precisamente, pues, mencionado aquí desde hace algún tiempo, y hace ocho días, bueno, pues ya lo volvimos a mencionar. Nos preguntaban nuestros amigos que por qué no pasamos videos de nuestros invitados, precisamente para ver, para verlos en acción arriba del cuadrilátero, y bueno, pues, recordamos esa polémica hace ocho días que surgió aquí en Leyendas del Ring, Leyendas del Ring, perdón, hace algunos meses, donde, precisamente, aquí se hizo la firma del contrato por ese campeonato entre Cripta y Dunkel, y bueno, pues aquí seguimos de cerca todo ese procedimiento, hasta, pues, el fin, el fin de la contienda, en donde, bueno, viene aquí ya el campeón con el cinturón, aquí nos los mostró, estuvimos platicando con él, recordamos brevemente su, pues, lucha de ese campeonato, y también nos comentaba, precisamente, Dunkel, que tenía una rivalidad también con Lápida, entonces, se habló hace algunos días, hace ocho días, precisamente, de esta rivalidad que tienen ellos, y bueno, pues, la gente, precisamente, nos comentó que por qué no ver un enfrentamiento en video entre Dunkel y Mitlápida, y bueno, pues, ese es el video que tenemos el día de hoy, Luis. Así es, precisamente, hace ocho días, aquí estuvieron estos dos gladiadores, y pues, había cierta polémica en que no fueran a agarrarse aquí a golpes, porque ya traen una, pues, una rivalidad ya muy fuerte, muy cazada, por muchos años, se portaron como caballeros, afortunadamente, no llegaron las cosas a mayores, los dos, pues, son buenos luchadores, ya, como tú lo dijiste, tienen años de andar queriendo, pues, llegar al final de esta contienda, de esta, pues, rivalidad que tienen, incluso se retaron a un máscara contra máscara, que creo que es el clímax, ya no hay más después de esto, creo que después de que se calientan tanto los ánimos, viene el máscara contra máscara, y aquí ya, pues, decimos quién es el mejor. Pero, para esto, pedimos, pues, un video, donde están los dos enfrentándose, que es muy interesante, que nuestro público pueda ver a los gladiadores, pues, en vivo y a todo color, porque la lucha parece que fue muy fuerte, que fue una lucha, según escuché, muy, pues, muy dura, muy ruda, muy difícil, para los dos, pero vamos con ellos para poder ver esta lucha, y aquí tenemos a estos dos grandes gladiadores en leyendas del ring. de arriba los rudos, Ludemon Junior Eddie Caroway y Lápida gran equipo rudo aquí lo estamos viendo en pantalla y como se dice y arriba los técnicos y para enfrentar a esta extraordinaria tercia de ídolos de grandes luchadores para enfrentar al descendiente de la leyenda azul llega hasta este cuadrilátero Dunkel y con él formando tercia en esta guerra de empresas uno de los luchadores descendientes también de una de las grandes figuras pilar de la lucha libre el villano quinto el hijo de Ray Mendoza Ray Mendoza Junior y para capitanear a esta tercia en una lucha de relevos australianos una lucha clásica de figuras de estrellas y de leyendas el hijo de la leyenda viviente Tinieblas Junior aquí tenemos aquí tenemos a Tinieblas Junior llegando por el pasillo de las celebridades y con esa postal tenemos que vamos a hacer una lucha a una sola caída con límite de 25 minutos a una sola caída con límite de 25 minutos por el bando de los rudos tenemos a un luchador que desde Europa ha traído su estilo él es Eni Nicaragua un luchador internacional que anda abriendo puertas en Sudamérica él es Lápida y capitaneando la leyenda azul continúa no nada más en la lucha libre sino también en actuaciones de cine telenovelas y revistas él es Blue Demon Junior y enfrente tiene a un gran luchador que se ha abierto paso gracias a su tenacidad en el gimnasio él es Dunkel y no podía negar la cruz de su parroquia el gran jefe de los chuecos como le decíamos cariñosamente a don Ray Mendoza que ya está en nuestra arena celestial él es Villano Quinto y la leyenda continúa la leyenda viviente una persona de más de dos metros de estatura y además de un corazón entrañable para todos ustedes él es Tinieblas Junior Réferis en turno Imperial y Gatito Caída única comenzamos ya una vez que Javier ya una vez que Javier Llanes en su papel también de tomador de tiempo oficial y se nos se nos está yendo sin dejarnos el cronómetro espero que no tarde mucho no ya regresó pues rápido está en este instante Dunkel y Lápida son los que inician las acciones en esta lucha de relevos australianos estelarísima de guerra de empresas bueno amigos ahí está un poco acerca de este video de estos dos luchadores que hemos tenido aquí en su programa leyendas del ring y bueno pues ahí está parte de de su trabajo y para continuar con el deporte quisiera hacerte una pregunta porque es una playera de la América José Luis digo me gustaría que la cámara la tomara un poco más más de cerca no estábamos tranquilos con calidad y empezamos ya que la mueste que la mueste que la mueste que la mueste que pasó a ver por qué digo bueno vamos a explicar rápidamente para dar paso a nuestro invitado que es más importante el tema ayer ustedes todos sabrán que fue el clásico capitalino como se le conoce allí en CEU entre Pumas y el América entonces su servidor le va a Pumas confiando en que quizá podíamos sacar la victoria que se le complica luego a la América y en CEU le hemos ganado en el Azteca y ayer bueno pues todo parecía que Pumas se iba a salir con la victoria entonces uno confiado como aficionado Puma pues dijimos tranquilos vamos a ganar aunque sea uno cero y pues surgió una apuesta de quien pierda se pone en la playera del equipo contrario y dije no pasa nada yo me voy a poner la de los Pumas porque va a ganar y bueno pues resulta que como siempre nos fallaron los Pumas últimamente y les meten un gol y así quedó el marcador uno cero y ahí mi desgracia que por el día de hoy estoy portando esta playera de la América una sola pregunta ¿qué se siente llevar los colores de la América? pues mira ya traigo todo el día comisón no no la verdad no sé que sea pero traigo y bueno pues me tocó la playera que es obviamente pues el legendario equipo donde fue grandes figuras en ese tiempo donde estuvo Antonio Carlos Santos traigo precisamente la de Brailovski con el 23 en la espalda y bueno pues es lo que me tocó el día de hoy ponerme debido a esta apuesta y que peguen los Pumas y yo creo que voy a empezar a recapacitar en mejor seguir en otro tipo de deporte otra afición porque de verdad nos ha quedado muy mal en los Pumas yo creo que necesitamos un cambio pero ya rotundo desde el que está muy arriba hasta el técnico jugadores suplentes y demás porque de veras ya no dan una llevamos muy mal bueno Raúl que también aquí espuma y la verdad ayer fue un golpe duro duro gracias por esa toma Lalito a la playera se ve muy bien felicidades arriba de la América como dicen y ya bueno ya pasamos del inframundo nos vamos ya al cielo mejor con nuestro invitado no es más importante no estemos perdiendo más tiempo en estas banalidades de la vida sobre todo con este equipo pero bueno por el día de hoy exclusivamente portaré esta playera no vuelvo a apostar y seguimos seguimos adelante con Leyendas del Rín y bien el día de hoy bueno pues está con nosotros como lo había comentado al principio de la misión ya lo presentamos Águila de Acero él es nuestro invitado del día de hoy y bueno pues la primer pregunta esencial y fundamental a cada uno de nuestros invitados el día de hoy que vienen aquí alguien de Acerring es rudo o técnico técnico el nombre el nombre de Águila de Acero de dónde proviene de quién fue la creación ok bien pues esto fue a raíz de la película que existió sobre la Segunda Guerra Mundial en donde existían las Águilas de Acero inicialmente optamos por hacer un trío éramos tres ahorita yo soy el único que porta orgullosamente este nombre y más que nada fue eso basándonos en esa película sensacional que bueno de mi parte nos fascinó a mí el nombre y el trío se dio la oportunidad y surgieron las Águilas de Acero ahorita en este momento mis compañeros pues optaron a otras cosas y yo soy el único que estoy dentro del medio y orgullosamente manteniendo el nombre aún si así es claro ¿cuántos años de luchador? si ahorita profesionalmente llevo 19 años sí 19 años profesionalmente 19 años bueno pues ya así es un buen tiempo ya 19 años realmente ya es algo ¿quiénes fueron los mentores de Águila de Acero? los mentores bien pues esto surgió a raíz de mi profesor que estuvo al pendiente de mis entrenamientos él me 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 sugirió le digo en esa época se dio la la oportunidad de que empezaron a surgir los tríos y él nos sugirió que portáramos ese nombre a nosotros nos pareció la idea nos gustó la película y pues de ahí para adelante realmente siento que tuvimos oportunidades y las supimos aprovechar bien en lo largo de esos 19 años los nombres de los rivales a que te has enfrentado bueno pues realmente pues han sido varios ¿verdad? a raíz de que se surgió el trío digo era la época en que existían pues diferentes las bestias negras empezamos a los caifanes bueno y infinidad de tríos la verdad que ahorita pues a mi mente no llegan pero realmente fueron grandes rivales sobre todo compañeros también y pues vaya buena época bonita en cuanto vivimos toda esa época de los tríos ¿verdad? le digo ahorita ya soy el único que de ese trío pues mantiene aún vigente el nombre y pues hago lo posible por agradar a la gente que llega a las arenas a ver mi actuación así es bueno pues ya bastantes años dentro del medio luchístico en donde bueno pues aquí hemos tenido invitados que bueno pues dicen que no es nada fácil el llegar a ser luchador profesional obviamente Águila de Acero que tuvo que pasar antes de subirse por primera vez al cuadrilátero que es lo que tuvo que pasar hablamos de entrenamiento hablamos de familia porque muchas veces la familia no está convencida o no está apoyando al que quiere ser luchador o está entrenando por ahí muchas historias a lo largo de de este deporte se dice que muchos en la familia no los apoyaban los padres y muchos bueno persiguieron su sueño y se iban hasta escondidas a entrenar y demás entonces en el caso de Águila de Acero cómo fue ese proceso en el cuestión de si hubo apoyo con la familia cómo fueron esos primeros entrenamientos que obviamente pues son durísimos ok sí bien pues esto surgió realmente bueno pues cuando uno es pequeño está con la ilusión ¿verdad? de hecho pues a mi padre le fascinaban la lucha él era el que me conllevó a esto porque pues nos llevaba a las arenas a ver las funciones de lucha libre él le apasionaba ese espectáculo de la lucha y pues también le gustaba ir al gimnasio entonces en esa época pues él me me llevaba a mí me gustaba acompañarlo al gimnasio él pues se preparaba también dentro de la lucha pero pues por X y razón pues no llegó a cumplir sus metas ¿verdad? más sin embargo pues yo seguí entrenando levantamiento de pesas en realidad no era mi intención llegar a ser luchador sino que el ver los entrenamientos en el gimnasio de las personas que se preparaban y sobre todo que a mí me gusta mucho me fascina el deporte pues yo sentí que era no sé un entrenamiento completo en donde hay preparación de todo tipo física mental y me llamó la atención un día me dirigí al profesor de lucha y le dije que yo quería entrenar lucha libre y quería aprender y pues sí efectivamente me dio la oportunidad y a escondidas de mi padre yo iba a los entrenamientos ya cuando mi papá me dice pero ¿por qué vas tanto al gimnasio? bueno pues es que voy a entrenar ya a última hora cuando le dije que me estaba yo preparando para ser luchador y pues que quería llegar a lograr ese objetivo pues a él como que ya no le convenció pues no sé como que sentía temor no sé a qué y pues pues yo seguí mis entrenamientos y preparándome a conciencia y déjenme decir que los entrenamientos de lucha libre realmente son son duros forzosos de mucha disciplina y realmente el que está dentro del medio es porque le tiene amor pasión al deporte que es la lucha libre y pues ya se llegó el momento de debutar sinceramente es una emoción inexplicable el estar arriba frente a un público se transforma uno definitivamente arriba del ring abajo es uno y arriba realmente es es la magia de la lucha en verdad y eso es es lo que lo apasiona uno como profesional y pues trata uno de convencer de dar lo mejor al público que salga convencido de que pues todo ese entrenamiento todo ese proceso el cual llevó uno en el gimnasio pues ahí lo demuestra uno y pues qué mejor con un aplauso un autógrafo una foto es como la gente le demuestra a uno que pues realmente le ha parecido bien el trabajo es eso más que nada pues una preguntota verdad que es pues de curiosidad cuando ya estás en una arena al principio estoy hablando de principiantes cuando estás dentro de la arena el público lo que impresiona ¿no? porque ya son ojos que están sobreviste sí, claro ¿cómo le hacen a ustedes para dominar el nervio? porque pues en todo deporte actuación actores cine el público pues es muy fuerte al principio ¿el luchador cómo lo siente? pues realmente de esa forma la gente presiona mucho el sentir que está uno ante la mirada de miles de personas realmente lo ponen nervioso inclusive ahora después de la larga trayectoria que ya llevo antes de salir los nervios aún están latentes y antes de subir al ring pues se prepara uno mentalmente ¿va? y pues sí efectivamente la gente siempre presiona cuando siente uno la mirada la atención de todos en este caso el rudo tiene una labor una misión que es pues atraer mucho la mirada de la gente porque el rudo realmente es el espectáculo ¿cómo contrarresta el técnico al rudo que es el que se está llevando la mirada el aplauso todo el rudo es quien tiene el imán de toda la gente en la lucha libre sí bueno pues la forma en que uno trata de llamar la atención del público pues es luchando bien haciendo uno bien su trabajo haciendo uno bien lo que ha aprendido en el gimnasio ¿verdad? y sobre todo pues sacando eso que trae uno esa emoción de darle a la gente el espectáculo la magia que es la la lucha libre ¿eh? así es ¿tus logros de los más los más satisfactorios que tienes haber derrotado aquí bueno pues realmente logros han habido varios ¿verdad? y pues aún aún no deja de haberlos espero que pues las oportunidades se sigan dando ¿verdad? y pues ¿qué puedo decir? cada lucha es diferente cada lucha se vive de diferente manera la emoción es diferente el público la arena todo lo hace diferente más sin embargo pues pues el logro más que a mí me mantiene satisfecho pues el es el haberme enfrentado a maestros que yo en mi infancia veía como mis ídolos son los máximos logros que tengo dentro de este deporte haber enfrentado a tus maestros a mis maestros a los profesores interesante ¿y proyectos? proyectos pues bueno todos todos los que los que vengan ¿verdad? estamos preparados para lograr lo que se se venga donde hay un promotor ¿no? claro que sí estamos a disposición de cualquier promotor y pues espero se dé la oportunidad de no sé de conocer otros lugares también pues te felicito te felicito gracias así es bueno pues ahí está parte de de lo que pues es la vida y el acontecer de un luchador y bueno pues todas las grandes anécdotas y pláticas que hemos tenido aquí a lo largo de leyendas del ring como el día de hoy bueno pues quedan ahí para la historia de cada uno como percibe lo que es este deporte y bueno también lo que le ha costado llegar a ser pues un luchador profesional sabemos que no es fácil y muchos muchos toman quizá a juego este de verdadero deporte y alto rendimiento y muchos se aventuran a decir ah pues voy a entrenar pero no realmente con la conciencia que es ni con una disciplina como debe ser y lo toman prácticamente eso ¿no? un juego y pues muchas veces van quizá una dos veces al gimnasio a medio entrenar y de ahí este abandonan esto entonces yo creo que importante todos los niños jóvenes que todos desde pequeños o la mayoría me incluyo soñaron alguna vez ser luchador pero hay que tomarlo muy en cuenta y hacer conciencia precisamente de poder estar seguro de querer hacerlo y en segunda y en segunda bueno pues ir a un lugar donde esté obviamente profesores altamente capacitados para ello porque también hay muchos que toman en serio esta disciplina van a entrenar pero pues van con alguien que pues no tiene la experiencia y bueno pues sufren grandes lesiones de consecuencia que bueno pues desgraciadamente queda turuncado su sueño simplemente por no informarse o no ir al lugar correcto para pues tener un buen maestro dentro de esta disciplina si así es ahora yo he escuchado también y hace unos días lo escuché que dicen la lucha libre es puro teatro me lo acaban de decir hace unos días un amigo que precisamente él es actor y le dije mira los luchadores son tan actores como los como tú ejemplo y además tienen una disciplina terriblemente fuerte en un gimnasio un gran actor no digo el nombre le dijeron un día vas a hacer esto y dijo yo soy actor no soy atleta y les recuerdo a ustedes que también los actores tienen que ser atletas un actor con Joaquín Cordero ejemplo fue un hombre de disciplina en el gimnasio y de disciplina también en la actuación Walt Rubinsky y tantos Mel Gibson en fin tantos más yo podría nombrar a casi la mayoría de grandes factores y este y para esto doctor pues yo creo que las fracturas están a la vez del día ¿verdad? si este tiene razón águila alas de acero águila de acero es un deporte yo no sé porque la gente piensa efectivamente que es cuento tengo una noticia hace menos de 24 horas seuxis en la arena México ayer en la función hizo una salida fuera del ring cayó accidentalmente chueca le cae encima Goyacón ir al hospital y 20 minutos después de tomar su radiografía doble fractura maleolar del tobillo esto va a requerir si está programado para el martes la cirugía una serie de cosas a grado tal que desde la época de de Maximil de Ávila Camacho Manuel 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 era Maximino perdón se reglamentó la lucha libre en el distrito federal y lo más importante en la lucha libre señores es el luchado sin importar si es jugudo técnico como aquí no solamente dice Luis como aquí no solamente dice alas águila no eres codo ¿verdad? no águila perdón águila el técnico sin importar el bando en el que milite el luchador la obligación de nosotros comisión es preservar la integridad física del luchador cualquiera se acuerda que un kilográmetro es un kilo dejado caer un metro de altura vamos a ver super porky pesa 150 kilos puedo decir que mida un y medio se quiere más pero vamos a hacerlo con fines prácticos más 150 de la altura de la tercera cuerda él sube a la tercera cuerda son 3 metros de altura por 150 dejarlo caer sobre la espalda si eso no es un atleta como atinadamente dice Luis no sé que podemos solo que sean de un leno es un deporte de alto de alto de alto peligro si además lo vemos decimos como este muchacho que dice la lucha libre es puro teatro pero que teatro tan bien hecho yo simplemente veo cuando se avientan de la tercera cuerda pero hacia abajo del ring como saetas este tipo para mi yo digo está loco es lo primero que pienso porque es cosa milimétrica como el cirquero si no llega a tiempo y momento se mata es importante decir algo son luchadores profesionales no son asesinos del ring entonces mediante un cobro pues son profesionales les pagan por hacer lo que saben hacer bien él trata de derrotar al rival con una llave con un tope entonces si viene lo recibo no me equivoco se va a matar se va a fracturar esto es en la mente de ellos antes que el ganar está como dijo Águila él al público servirle el público que salga satisfecho de sus cinco mil pesos que pagó por primera fila o sus ciento ochenta pesos hablamos de lucha libre profesional a mi alguien alguna vez me dijo como anécdota hola doctor quiero que me ayude en la lucha si como no que sabes hacer no yo soy fuerte yo empiro a cualquiera no me sirve entonces llega alguien y me dice no pues yo hago reír a la gente la hago enojar hago que me la miente o hago que me aplaude ese si me sirve esto es un espectáculo es realmente circo es maroma y es teatro pero se requiere una condición físico atlética que inclusive quien tiene una licencia de nosotros del distrito federal el fantasma es el quien lo preside está integrada totalmente por luchadores profesionales estrellas no que sea condición sino se ha dado en el devenir del tiempo esta condición entendemos perfectamente bien cuando hacen el esfuerzo de sacar una licencia del DF que le dice eres un luchador profesional hay licencias en toda la república el estado de México en Guadalajara en Monterrey en Puebla pero por decreto Maxi de Manuel Avila Camacho la comisión controla los campeonatos nacionales entonces si yo pongo mi arena pabellón no no pabellón perico de los palotes mi arena yo hago campeones ligeros minis welter medio crucero completo de parejas mixto de la arena y hago un relajo que 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 en cambio los campeonatos nacionales que controlamos con nosotros es lucha libre profesional sin fables sin estrangulaciones o sea es la parte que salvaguardamos la lucha tradicional que no está reñido con la espectacularidad eh para nada es como atinadamente decían ahorita todos los que estamos aquí en la entrega el que le gusta y como siempre tiene que ser ¿no? que tengan capacidad para hacerlo ¿ostentas algún campeonato Águila? eh por el momento no 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 has estado en la posibilidad de obtener un un campeonato estamos en a la espera de cualquier oportunidad y sobre todo preparándonos a conciencia a diario ¿eh? para cualquier oportunidad ¿qué se necesita para estar en la ahora sí que en primera fila para estar cerca de un campeonato? en primera fila bueno pues más que nada pues tener las ganas tener las ganas de de llegar a ser y pues en espera de la oportunidad que se diera y aprovecharla en ese momento agarrarla y demostrar lo que uno ha aprendido y lo que uno atraeba también ¿tienes rivalidad con algún campeón en especial que pueda manejarse en un momento dado un interés por una lucha con algún luchador de este nivel? digo que en este momento la verdad no no he tenido alguna rivalidad pero sí estoy en espera de cualquier oportunidad que se pudiera dar y pues qué mejor que pues a ver que pueda surgir después así es bueno pues ahí es como todo en todos los deportes también hay que buscar la oportunidad que llegue el momento preciso y bueno pues yo creo que parte parte de esto es de que los luchadores pues tengan esa algo que es una palabra muy simple pero que muchos en cualquier otro aspecto de la vida nos cuesta trabajo entender que es paciencia muchas veces queremos todo ahorita y y muchas veces nos desesperamos y desistimos del objetivo y quizá desistiéndonos al corto tiempo decían mira ahí estaba la oportunidad que durante años buscaba pero ya te hiciste un lado entonces yo creo que eso también es una de las virtudes que tiene el luchador ser paciente para que llegue el momento preciso para todo lo que lo que ha buscado y bueno pues muestra de ellos precisamente nuestro invitado del día de hoy que con conciencia nos dice estas palabras muy muy ciertas y bueno pues que nos sirven también a todos en el ámbito que nos desarrollemos el estar siempre ahí manteniéndonos al 100 en espera de cualquiera de las oportunidades que estemos buscando porque dijiste muy cierto esto es una carrera una carrera profesional como titularse de abogado de contador de médico como matrimonialmente dice José Luis te preparas te ponen el examen del primer año segundo tercero es el servicio social hablando de lucha libre es ir escalando las carteleras desde la primera que es bien importante hay muchos luchadores en la primera que mis respetos que ya después de calentar la lona ya le dejen calientita sube el este y la gente ya está bien enojada y con cualquier cosa hacen enojar a la gente o aplaudir a la gente los luchadores de abajo los que van empezando en esta carrera son muy importantes son los que tenemos que cuidar tenemos que que abonar como frutos para que maduren y den los resultados como extraordinarios luchadores si como no pues es como todo paciencia pero la paciencia no te lleva a estar sentado esperando tienes que estar trabajando duro continuamente para la oportunidad que te llegue no si claro que peso tienes en que nivel estás de peso ligero junior ahorita soy tengo 82 kilos eso vuelta que viene siendo peso medio medio y ahí hay rivales muy duros en peso medio me consta ya se ha sentido el si inclusive hablando ahorita de los compañeros que mencionamos al principio este lápida y dunkel realmente a mi me consta sus entrenamientos también son compañeros de gimnasio y sé que se preparan duro también para cualquier oportunidad y pues uno también este pues sigue los ejemplos también y trata uno de mantenerse también al mismo nivel de cualquier rival que no hay rivales no hay pequeños en esto no las caídas duelen igual con el estrella que con el principiante todo es igual si la verdad es que si pues así es José Luis diría yo que si ahorita saliendo vas a tirar esta playera dime dónde para ir a recogerla no no estoy guardando para llegar a casa y ahí trapear hay que hacer hay que aprovecharla con cloro pino y darle duro porque si digo esta vergüenza que estamos pasando el día de hoy es tremenda creo que es un golpe más duro que aventarse la tercera cuerda la verdad porque no pensamos estábamos muy confiados en que íbamos a salir avantes de Seú el día de ayer en mi casa y con mi gente no se nos respetaba porque ya no ayer vimos que no ayer no se la cobraron del torneo pasado donde también se enfrentaron en el Azteca pero ganó en los Pumas en la temporada regular pero bueno pues lo bueno es que estamos llegando al final del programa ya estamos a unos minutos ya nos vamos ya no hay más tiempo para seguir con con esta lamentable plática y sufrimiento del día de hoy y bueno pues antes de irnos rápidamente Águila de Acero algún saludo quieras mandar a tu afición familiares amigos si claro pues más que nada agradecer su invitación verdad y pues a todo ese público que asiste a las arenas sinceramente les agradezco infinitamente y sobre todo que nos dan la oportunidad de estar en contacto con ellos verdad y pues seguir que nos mantiene todos esos aplausos vivas porras nos mantiene con el anhelo de seguir en este fantástico mundo de la rucha libre gracias si Luis algo más que agregar saludos saludos a todas las personas que nos ven ahora si generalizado a todos un abrazo y que sigan pues aquí conectados a este canal de ley y con y a este programa con leyendas del ring y al agradecimiento pues al diputado Jorge Gaviño Ambriz que es quien nos brinda este espacio para que podamos estar todos los lunes pues llevando este programa a los que nos quieran ver a los hogares a los jóvenes que deseen estar en contacto con leyendas del ring así es doctor pues nada más agradecer la invitación y recordarles coman bien piensen bien portense bien y sean felices así es bueno amigos hemos llegado precisamente al final de esta emisión aquí en leyendas del ring le mando un saludo al causante de esta apuesta el sobrino Julio César Azuara Montiel es americanista de corazón y bueno pues hoy nos tocó perder mi esposa y mi hija que también son americanistas son americanistas entonces ahí también seguido tenemos pleito cuando se enfrentan con la universidad pero bueno pues a todos ustedes amigos un saludo bonito inicio de semana y recuerden que el próximo lunes precisamente tiene aquí una cita en su programa leyendas del ring un saludo un saludo un saludo y Gracias.